No sé cuántas veces yo había perdido la razón de la vida Sentado siempre en un lugar, hundido en plena oscuridad, sin salida Sentía que esto no iba a acabar, pues no veía ni una luz encendida Miraba a mi alrededor, no había forma de saltar, sin caída Vivía en un mundo sin sonrisas, lleno de seriedad y eternos lamentos Y atrapado en agonía, yo me alejaba de cualquier sentimiento Y tu presencia brilló como el sol, en mi momento de desolación Pero en verdad es que todo cambió, cuando tu ser tocó mi corazón Y me hizo renacer Volver a vivir, volver a sentir Llegaste en mi amor, para nunca sufrir Me diste valor, curaste el dolor Y con tu sonrisa me iluminaste el corazón Me decidí a olvidar Esos momentos de tristeza y tormento Y me empecé a preocupar Por tu felicidad, emociones y libertad En mi mundo todo se aclaró Se llenaron mis vacíos de amor Porque en verdad es que todo cambió, cuando tu ser tocó mi corazón Y me hizo renacer Y me hizo renacer Volver a vivir, volver a sentir Llegaste en mi amor, nunca sufrí Que viviste valor, curaste el dolor Y con tu sonrisa me iluminaste el corazón Y con tu sonrisa me iluminaste el corazón Y con tu sonrisa me iluminaste el corazón Y con tu sonrisa me iluminaste melo Y con tu sonrisa me iluminaste el corazón